Hola Cristian, nerviosa, nerviosa, te cuento, se está frotando las manos, no da más esta chica Pero además, 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 Brenda, nerviosa porque ya los nervios de entrar a casamiento y encima te arrebata Nicolás con un micrófono para la radio Sí, peor Peor, bueno, felicidades, ¿a quién se le ocurrió la idea de que sean en San Valentín? Eh, no, a nosotros dos, juntos decidimos ¿Cuánto hace que están juntos? Un año y medio Un año y medio, ¿conviven o viven separados? Eh, estamos en algo Están en algo, y bueno, y hoy ya casados y en un ratito casados y a casa ya, ahí sí se van a vivir juntos Sí, sí, seguro Bueno, qué lindo, bueno, felicidades, Brenda Bueno, muchísimas gracias Que realmente tengan una vida feliz, llena de amor, llena de hijos, que les dé todo lo lindo y la felicidad que se merecen, de verdad te lo digo Muchísimas gracias, Cristian Bueno, Cristian, tengo a Héctor también aquí, al novio, ahora que está, que eres el gran remador que la conquistó ¿Cómo andás Héctor? Cristian, te está escuchando Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, papá? Bien, muy bien, a punto de dar el primer paso ¿Qué paso, hermano? Te felicito, me encanta que sea así, eh Sí, sí, con mucho nervio Sí, sí, mucho nervio, pero mucho amor en San Valentín, elegir casarse, ya elegir casarse, siempre hablábamos esta mañana de que cada vez son menos los que se casan, que no es fácil Y, bueno, me encanta que, me encanta que salgan a pelearla juntos en la vida y que eligen casarse, ¿sabés? Sí, sí, aparte jóvenes todavía y hay muy pocos que deciden llegar Bye